Lu 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 Night Lo que hago es recordarte Y si dices que se me hizo tarde Dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Y ahora como hago por olvidarte Lo que hago es recordarte Papá y Papá y Dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte Dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Lo que hago es recordarte Por favor en este cuerpo Libre la llave Y ahora como hago Quiero con un hombre